Ahora volvamos, pongamos después del código de teología y el código moral un control de la religión que llamamos la casta sacerdotal. Bueno, pues si usted lee en el Evangelio y cogen como religión, esta definición es la religión como meta, no como camino, en las religiones de la tierra conocidas, que son todas, siempre tienen estas tres partes adornadas de alguna manera, pero estas tres partes. Toda religión comporta un conocimiento de la divinidad, segundo, un comportamiento, tercero, una clase de ciudadanos que llama la casta sacerdotal, que es el que controla todo esto. Los sacerdotes enseñan teología y enseñan moral y arreglan los desarreglos de teología y los desarreglos de moral. Casta sacerdotal, muy bien. Estas son las religiones de la tierra. Pues bien, Cristo que lo aceptó todo del hombre, lo que tachó siempre implacable fueron estas tres cosas. A ver si lo entendemos. Cristo perdona a publicanos y prostitutas, pero lanza maldiciones terribles contra los escribas, que son los teólogos, los fariseos, que son los morales, y los sacerdotes, que son los que lo crucifican al fin y al cabo. Esto debe entenderse de una vez. ¿Desde cuándo entonces el cristianismo, o cierto cristianismo dice, no, no, es que ser cristiano significa saber de Dios algo, el credo, por ejemplo, insisto en que hay que saberlo, pero no como meta. Segundo, comportarse, por ejemplo, no matar, no robar, no fornicar, es curioso, ¿eh? ¿Se han fijado? El código de comportamiento cristiano, no robar, no matar, no fornicar, no es cristiano, es de otra religión. ¿O es que el cristianismo no tiene código propio? No, señor, no lo tiene. Fíjate, sí es importante el tema. El código, en todo caso, estaría aquí, aquí en lo que apunté aquí, en el amor, que es lo que hemos de explicar, y que encima no es código, porque el código es una jaula que se depone, y el amor es la rotura de la jaula, justamente. Por eso, cuando Cristo anula la ley antigua o los mandamientos, no pone en su lugar nada, sino que invoca al hombre hacia adentro. No es que se trata de comportaros, se trata de ser, recordar al joven del Evangelio, ¿qué haré, señor, para ganar la vida eterna? Como es judío el que pregunta, Cristo dice, ¿ves? Tú preguntas, ¿qué haré? Está aquí el joven, esta es la pregunta, el moral. El joven ha entendido como un buen judío que para salvarse hay que comportarse, y es verdad. Pero verás cómo Cristo lo arregla. Tú no eres judío. Me preguntas qué comportamiento has de observar para llegar a... Pues, no tienes un código. Te lleva aquí. Tú preguntas desde aquí, yo te devuelvo ahí. ¿No tienes un código? Sí, los mandamientos. Pues, guarda los mandamientos y te salvas. Pero Cristo que es pillo dice, tú preguntas qué has de hacer. Ahora, si quieres, de propina, y ahora lo va a conducir aquí, aquí no, aquí. Si quieres ser perfecto, ser. Tú preguntas qué hay que hacer. Lo de hacer es secundario, es un camino. Ahora, si quieres llegar a la meta, si quieres ser perfecto, teleios, en griego, es telos, ¿eh? Teleios, telos, significa el fin, la meta. Teleología es la ciencia del fin. Si quieres ser teleios, si quieres ser llegado a la meta, no se puede traducir, si quieres ser metado, pues, si quieres ser teleios, si quieres ser llegado a la meta, entonces, cuidado, ¿eh? Ahora vendrá. ¿Ves cómo, primero, él pregunta qué de hacer? Jesucristo se sitúa en su postura, dice, ¿qué has de hacer? Pues, ¿de qué religión eres? Judío. Ah, pues, los judíos no tenéis unos mandamientos. Cúmplelos, ya te salvas. Pero esto es secundario. Si quieres ser llegado a la meta, yo te enseño otra cosa. Y al decirle otra cosa, no le enseña mal dimitro. Dice, entonces, en vez de guardar los mandamientos judíos, guarda los mandamientos que yo te dé. Jamás lo dice Cristo. En esto conocerán que sois míos, si os amáis. Lo cual no es un mandamiento, es un ser. Cristo devuelve al judío desde la periferia qué haré a la ontología, al corazón del hombre. Tú preguntas qué haré, que es periférico. Y yo te digo, si quieres ser. Cuando llegas al ser, viene el amor, porque el ser del hombre es Dios y Dios es amor. Llega el amor cuando se pregunta por el ser. Cristo no falla. Por esto, los cristianos, cuando invocan un código de mandamientos para la moral, no tiene más remedio que copiarlo de otra religión porque ellos no lo tienen. Lo sabe el cristianismo. ¿Se han fijado? No hay ninguna religión que no tenga un código propio más que el cristianismo que no lo tiene. Lo ha copiado el judaísmo y todavía los mandamientos se enseñan a los niños y hay que enseñárselo, ¿eh? Cuidado. Son muy buenos los mandamientos, pero son precursores del cristianismo. ¿Lo ven? Y precurrere significa correr delante. ¿Ven el camino, el tao? Otra vez. Precurrere, precursor. Los mandamientos abren camino al cristianismo. El niño que se queda en los mandamientos, pues se queda en el camino que se abre, pero no se queda en el cristianismo. ¿Qué viene después? Por el camino. Esto queda claro, ¿no? Pues Jesús con todo aquello que es esencial en la religión se ensaña toda la vida. Con lo cual ya debemos aprender. Entonces Jesucristo, si religión son estas cosas y Cristo lo acepta todo, menos de estas tres cosas, Cristo no acepta la religión, evidentemente. Porque los hombres habían hecho y seguimos haciendo de la religión una meta, Cristo no lo acepta. Entonces una de dos. O hemos de hablar de una religión que no es meta, y entonces podemos hablar de religión, o si toda religión se yergue en meta, hemos de decir que nosotros no tenemos religión. Habían acertado a los paganos, ¿se acuerdan de Tácito cuando habla de la persecución de los primeros cristianos en tiempos de Nerón? Los cristianos eran acusados y reos de ateísmo. O sea que no, no tienen ni un código teológico ni un código moral. ¿Quiénes son esos? Iban fuera de órbita esos fulanos, ateos, los cristianos. Es decir, no tienen religión. No tienen religión. ¿Y por qué no volver a la idea? A menos que la vemos de pecado la religión y digamos nosotros tenemos religión. Tenemos como religión aquello que hace que toda religión sea aceptable en todo caso. Pero si religión es meta, no porque Cristo acabó con ella. De forma definitiva además. Ahora, retengan esta idea de Jesucristo y vean cómo San Lucas nos la traduce. El texto del último día que yo cité en la primera parte, no me acuerdo quién, me dijo muy seriamente que San Lucas continuaba, ya está claro. Y no hay cosa peor que mutilar los textos. Lo que pasa es que San Lucas continúa por donde el texto del último día que yo cité en la primera parte, no me acuerdo quién, me dijo muy seriamente que San Lucas continuaba, ya está claro. Y no hay cosa peor que mutilar los textos. Lo que pasa es que San Lucas continúa por donde va la lección de hoy. Y yo la había reservado para que sonara bien. Lucas 13, 23. Le preguntan los discípulos de la lección del último día, son pocos los que se salvan, señor. Otra vez en la idea, los discípulos son todavía judíos. El cristianismo crece por dentro de ellos pero todavía no ha dado su fruto. ¿Cómo pasa con nosotros? ¿Ven otra vez la tentación de la teología cuando es pura teología o la religión como meta? Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Advertí el juego de Cristo. Es el mismo del diálogo con el judío. Señor, ¿qué haré para salvarme? Dice, hacer los mandamientos, pero si quieres ser sin insultar, Cristo podría haber dicho, es de parvulario, tú eres de preguntar. ¿Qué es lo que hacemos los maestros en día? ¿Qué preguntas, tonto? No, pues no, Cristo no ofende. ¿Qué dices? ¿Qué has de hacer? Pues, has de hacer los mandamientos. Y luego, educadísimo como es, dice, pero si quieres ser, porque sabes, guapo, si fueras inteligente, no preguntarías qué has de hacer, preguntarías qué has de ser. Es el ser lo que interesa. Un hombre que hace mucho y no es nada, no es nada. Y un hombre que no hace nada y es mucho, es mucho. Lo que pasa es que es muy difícil ser sin hacer. Entonces, esto dejémoslo. Bueno, pues educadamente él dice, pero si quieres ser, y ahora pasa lo mismo. Señor, son muchos los que se salvan. Yo me figuro que si Cristo hubiese sido uno de nosotros, decía, ¿qué? Tú llevas cuatro años estudiando teología conmigo y me hace esta pregunta, mira, vienes en septiembre, entro tres años y hablaré. De momento suspendido por tres años, porque en tres años no puedes aprender lo que yo te voy a preguntar. Eso de entrada. Claro, pues la pregunta está muy mal hecha. La hacen los discípulos, dice Lucas, con malicio. Lucas es malicioso, no es discípulo, Lucas, no es de los doce, es un griego llegado tarde, pero muy cultito, él venía con mucha humanidad y esto va muy bien para el cristianismo. En cambio, lo vulgar y ordinario, pues hay que domarlo, el Cristo lo domó, gracias a Dios, con fuerza, pero a través de fallos de esta categoría. Son pocos los que se salvan, Señor. Y Jesús, en vez de ser grosero, decir, es que no entendéis nada, se lo dijo una vez, es que no entendéis nada. Pero esta vez, no, sin más, cambia el verbo. Señor, son muchos los que se salvan. Claro, como esto depende de Dios, el sujeto es Dios, yo soy salvado por Dios. Señor, Dios salva a muchos y Jesús contestando, cambia el verbo, es decir, el sujeto del verbo. Esforzaos. ¿Quién es el sujeto? Vosotros. El sujeto de salvación eres tú. Pero no debes preguntar si son muchos los que se salvan, se salvan todos los que quieren salvarte. Pregúntate, por tanto, yo quiero salvarme, pues me salvo. ¿Se quieren salvar todos? Pues se salvan todos. ¿Quién tiene la respuesta? Vosotros, no Dios. Vosotros, no Dios. ¿Está claro? Por eso ha cambiado. La respuesta es perfecta, no es evasiva, no, como a veces se piensa. Le preguntan, son muchos los que se salvan, Cristo podría haber dicho, el 25,7%, podía haberlo dicho. Y lo decían desde que era, no, hay, pero con lo cual, hoy tendríamos que decir, pues hijo mío, es como en el Parlamento Español, el 25%, lo siento, y de hecho, usando mal el Apocalipsis, ya sé que los testigos de Jehová lo saben perfectamente, 144.000. Claro, y como resulta que ellos son más, y ellos se salvan, no sé, ninguno de nosotros, ya, ya está, el cupo está lleno ya. ¿Ven la perversión de la religión? ¿Lo ven? Bueno, pues esta perversión la hemos cometido nosotros constantemente. Ahora estamos viendo la luz a través del número 3 de la teología del amor a la cual debemos ir y a la cual debemos empujar a los demás. Evidentemente, a través del número 1 y del número 2. Pero, cuidado con el 3, que es la meta. Volvamos al tema, pues Jesucristo, que lo sabe muy bien, nada de 25%. No, no, no preguntéis así. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. ¿Vale? ¿Y cuál es la puerta estrecha? Bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que va por la puerta, el redil famoso es él. Bueno, ahora veremos. Porque os digo que muchos serán los que busquen entrar y no podrán. Esta fue la lección del otro día y la objeción del otro día. Ahí está. Vamos a ver. la respuesta de la salvación, es decir, son muchos los que llegan a la meta, si tantos se pierden por la lógica y por la ética, es decir, si hay tantos santos insoportables, los fariseos, que no llegan a la meta, por tanto, son muchos los que se salvan. Y Jesús dice, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. No dice esforzaos en ser cristianos, sin más, o en ser sintoístas o en ser algo. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Y añade, de propina. Pero cuidado, eh, cuidado, que aquel día muchos querrán entrar y no entrarán. Solución. Fijaos qué religiosos somos. Cristo ha dicho, esforzaos. Es decir, la respuesta la tenéis vosotros si os esforzáis. Se salvan los que se esfuerzan. Nosotros dejamos pasar esto como no lo entendemos y decimos, toma, serán muchos los que quieran entrar y no podrán. Es decir, que hay muchos que se condenan. Eso sí nos interesa. O sea, Cristo ha contestado diciendo, lo que os digo es que muchos querrán entrar y no entrarán. Anda, 25%, 99% que no entran. No, 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 no. Ahora verás, verás lo que viene y lo fino que es San Lucas, que repito, no es discípulo directo del Señor. Fíjate cómo empujaban los discípulos y cómo era fuerte el mensaje que un griego, llegado tarde, desde humanidades, era médico y pintor, San Lucas, según la tradición por lo menos, un griego llegado tarde, no discípulo del Señor, debió recibir tal torrente de información de Cristo, al cual no conoció, que supo decir esto, que es lo que estamos diciendo hoy. Insisto otra vez, se salva mucho el Señor y Él dice, la respuesta es vuestra, esforzaos en entrar por la puerta. Punto. Esto es importante. Y ahora de paso, Él añade, pero tened cuidado, aquel día, muchos querrán entrar y no entrarán. Esto no quiere decir que se condenen, sin más. No, 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 no. Sigamos la lectura. Y ahora viene San Lucas y dice, una vez que el amo de la casa se levante y cierre la puerta, si tengo tiempo explicar esta expresión que es del apocalipsis luego, le dirán, Señor, ábrenos. Y Él responderá. Ahora, todo lo que ha dicho viene para esta expresión. Muchos querrán entrar y no entrarán porque el Señor aquel día cerrará la puerta y llamarán. A eso quiere llegar el Señor.